Voy mirando de lado a lado, voy haciendo torbellinos y también tornados Inigualado, haciendo el compadelado, el resultado es que yo gano en polado y en los dados En lo que sea, asesino rapea, no te terapea, no tartamudea Nació de mi diarrea una nueva idea que ahorita con calor provoca una odisea O sea, que la batalla es día a día contra la burocracia y la mala economía Contra la monarquía, contra la brutalía, contra los dirigentes y los putos policías Contra esos es con quien yo batallo y no me hallo, por eso es que nunca me callo Contra esos es con quien se debe competir, mierda, todavía sigues aquí, hoy Y eso fue freestyle, lo que te improvisa con este rap y monumental Porque ahorita llega Mauricio, hasta con mal audio, maudio, líricas en high definition Tiempo Tiempo Vamos a banda, ya se cansaron o qué pedo Un grito para el topis, un grito, 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 rubio de la onda de bombar Esto es freestyle banda Un minuto, nos está topis Puro freestyle Esto es un free Con las manos en el aire, yo los quiero ver ya con las manos en el aire Y buena, porque esta es que adisea, mejor hago mi voz porque esa voz está bien fea ¿Ven? Sabes que es un freestyle impertinente, yo saco el estilo de inmente y siempre lo hago potente No importa nada, ya me graban con el celular, estos contra estadísticas como el Danger Carnal Si o no, si saben de qué hablo, del hip hop nacional El topis con estilo no va a acabar Con eso el topis, directo a su cara dispara Yo tengo huevos para estar aquí, no como el puto del pala Fácil y sencillo, esto es exacto Ahí quedaron todos los juegos de los MS4 Eso es tirar a un crew, no mi oponente No me importa nada, si sabes que siempre yo soy fuerte Bien, y me cortan el tempo Sabes que cada tiempo que yo te pongo, me pongo más violento El frena me interrumpe, mientras yo tope y aquí te escupe No me puedes decir nada, porque cada vez que vengo yo te mando como luz ¡Tiempo! ¡Eh, a la!